El alga asiática invasora Rugulopteryx o Camurae continúa su expansión. Una vez que esta especie ha conquistado las costas del Estrecho de Gibraltar y de parte de la costa malagueña se dirige con rapidez al litoral jandeño, teniendo una presencia considerable en Aguas de Barbate, El Palmar y Conil. Ante esta situación, el coordinador local de Izquierda Unida en Conil, Juan Bermúdez, ha mostrado su preocupación y pide tanto a la Junta de Andalucía como al Estado una actuación para evitar un desastre mayor. Las administraciones competentes tienen que coger la rienda, no pueden estar en fase de negación como la Junta de Andalucía, el Gobierno central tiene que empezar a actuar, la sociedad civil, los partidos políticos, la comunidad científica, los pescadores, queremos ya empezar que haya mesas de coordinación, que haya reuniones donde este problema al menos se empiecen a dar soluciones, si es que las hay, o modos de acción, protocolos de actuación, en definitiva ponerse a trabajar. Lo que no podemos estar es, ahora me reúno con uno, luego me reúno con otro, y aquí nadie pone medidas sobre la mesa. Bermúdez ha asegurado que esta alga, además de causar una catástrofe ambiental, puede llevar a la desaparición de la pesca artesanal. Los pescadores no pueden salir a faenar, estamos hablando de la pesca artesanal, en la costa de Estepona pues prácticamente lo mismo, en Huelva está pasando exactamente igual, por lo tanto nuestra preocupación es máxima, porque sin duda alguna esto puede conllevar, si no se actúa de manera rápida, de manera contundente, intentando buscar soluciones, que sabemos que no son fáciles, pues a un desastre medioambiental y ecológico, pero también de una forma de vida, una forma de vida de nuestros hombres y mujeres del mar, por lo tanto la preocupación es muy grande. Además de esto, desde Izquierda Unida han insistido en que no solo se verá afectado el sector pesquero, sino que la presencia de esta alga invasora puede afectar gravemente al turismo. Debido a esta preocupación, la formación de izquierdas en Conil, llevará al próximo pleno del mes de septiembre, una moción para informar a las diferentes administraciones de la situación actual, así como pedir soluciones a este problema.